En el amor Todos tenemos por lo menos una historia Que no ha vivido por amor un día de gloria No quien no ha sido víctima de decepción En el amor Que no ha tenido alguna noche de locura No se ha pasado alguna noche en las penumbres Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor Tan está dolor así como felicidad Nos quita a todos y como nos los da Es que el amor nos hace bien Nos hace mal El amor Es la fuerza que nos lleva a donde quiere Piensa con todos lo que él prefiere Porque será Que no nos deja de sentir La vida y el amor Oh, yeah Un amor Oh Dios Qué lindo es el amor Te amo, Probi El amor Quien no lloramos y se está por el dolor Alguna lágrima brotó de la emoción Que ha de causar alguna vez Un amor Es que el amor Tan está dolor así como felicidad No quita a todos y como nos los da Es que el amor nos hace bien Nos hace mal Nos hace mal El amor Es la fuerza que nos lleva a donde quiere Hace con todos siempre lo que prefiere Bendito amor que no nos deja De sentir La vida y el amor Es que el amor es el alma de todos Es que el amor nos hunda en el lodo Nos lleva a la luna Nos hable en el mar El amor nos da vida Y es tan necesario Hay para vivir Así es el amor El amor es cosa bella El amor es un dilema Llegó el pulpen Llego el pulpen Yangé Salsa Salsa increíble J.C. Bichano Minaya, agárrate de mí Y dice que el amor causa dolor como felicidad Causa felicidad, ese es el amor Haz conmigo lo que quieras, soy tuyo Es que el amor causa dolor como felicidad Pero que causa dolor, ese es el amor Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre Es que el amor por una mujer Causa dolor como felicidad Me enamoré, ese es el amor Ay, ese es el amor, el amor, el amor, el amor J.C. Bichano J.C. Bichano Agárrate de mí, salsa S.C. Bichano S.C. Bichano